Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby, desde que te encontré todo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones, jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Mamá, mamá, recito, daña, daña mi mente Se me empañan los ojos y te hablo Mamá, mamá, recito, daña, daña mi mente Se me empañan los ojos y te hablo Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Perdón por mis intenciones, jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte